Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Oye, perdón por haberme atrasado, pues de verdad que el día viernes feriado se me desprogramó todo el calendario. Quería haberme conectado a las 3 de la tarde, pero entre que esta bataola de información, aparte de todo lo que está pasando, me atrasé con el almuerzo. Entonces ya, atrasándome con el almuerzo, me demoré en hacer dormir a mi guagua. Mi guagua se despertó, apenas me moví. Así que, pero bueno, algo que nos convoca. Hola, chiquillas. Oye, qué bueno que ya se están conectando. Hoy somos muchas. Hola, Dai. Oye, chicas, chicos, todos los que se estén conectando, hoy día vamos a hablar sobre la devolución de impuestos, qué está pasando y después vamos a dejar, obviamente, un ratito para conversar. Hola, Andrea. Mira, ahí dice, soy venezolana. Oye, muchas gracias. Por fin. Sí, lo siento, pero de verdad que aproveché al máximo hoy día que era feriado y que no había tanta presión con realizar todo. Mandirjom, hola. Hola, Debo. Ya, chicas. Chicos, vamos hablando. Hola, Jenny. Vamos hablando del tema de la devolución de impuestos. Hicieron su propuesta. Acá yo no tengo problemas en que ustedes hagan su declaración de renta con boletas de honorarios o con sueldos, porque eso ya está propuesto. Lo importante es revisar de que no aparezca ninguna observación de que todos los agentes retenedores estén en verde. Si es que ustedes detectan de que está en amarillo, de que hay algún proceso en el cual está en rojo una advertencia, esperen y no hagan la declaración de renta de forma inmediata. Ahí dice, Nayri Accesorios. Hola, soy de Venezuela. Oye, muchas, muchas gracias. Por acá me encantó tu cuenta. La descubrí hoy. Hola, Yuli. Muy bienvenida. Bueno, la idea del contenido y la idea de la contadora es generar contenido para que ustedes también puedan tomar acción, ya sean como persona natural, como emprendedores. Ahí está para todos la cuenta. Entonces, lo que les decía, a mí me sale que tengo que pagar impuestos y no tengo devolución. Mare. O sea, vale, perdón. Aquí hay veces en que ustedes van a tener que pagar impuestos impuestos porque ustedes ganaron mucho. Hay una tabla que se llama impuesto global complementario. Y por esa tabla de impuesto global complementario es la que le están cobrando sus impuestos. Por lo general, si tú tienes empresa, te sugiero de que tienes que evaluar tu balance o un prebalance entre octubre y noviembre para que ahora, en este proceso de renta, no sea una sorpresa todo lo que tienes que pagar. Entonces, lamentablemente, si hay que pagar impuestos y si estás ganando mucho, hay que generar quizás una PB, hay que ver algún crédito hipotecario para que nos descuente un poquitito, hay que evaluar muchas cosas para que tú también no sea tan fuerte este impacto de sentir que estás pagando mucho impuesto al servicio impuesto interno y a la tesorería. ¿Pagan impuestos los que ganan el mínimo? No. Acá, de verdad que gano súper poquito. Ya. Hay una parte en el servicio impuesto interno es en donde ustedes colocan y ven la base imponible. Y desde ahí, de esa base imponible es la que a ustedes les están cobrando este impuesto. Hay un beneficio si tienes crédito hipotecario. Los intereses pagados de un crédito hipotecario, el banco los informa al servicio impuesto interno mediante estas famosas declaraciones juradas y con eso van a decir el sueldo menos los intereses de créditos hipotecarios. Y la diferencia es la que a ustedes les deberían cobrar el impuesto. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que estar mirando qué es lo que están aceptando en el servicio impuesto interno. A mi papá dice que solo tiene una información que se declaró en las declaraciones juradas y tiene pago. Ya. Venja. Ahí hay que evaluar el nivel de ingresos que tiene tu papá. Lamentablemente, acá pasa de que los contadores hacemos declaraciones juradas, que es la que el otro día pataleaba porque no se podía, porque no podíamos terminar. La página del servicio impuesto interno no nos acompañó en la primera fase del proceso de renta. Entonces, los contadores realizamos ya todas las declaraciones de sueldo. Los bancos hacen las declaraciones juradas de créditos hipotecarios, hacen las declaraciones por los ingresos, por bonos, depósito a plazo, fondo mutuo, por todo lo que tú generaste, por inclusive venta de autos, venta de casas, todo, todo lo sabe el servicio impuesto interno, porque tenemos que hacer declaraciones juradas para que esta página, que es tan automatizada, sepa toda nuestra información. ¿Y qué es lo que pasó el año pasado? Cuando ustedes trataban de postular al bono de clase media, muchas empresas no habían realizado la declaración jurada y desde ahí vino el descontento en donde ustedes mismos se dieron cuenta que tuvieron que hacer reclamos los empleadores, los empleadores les pasaron multa por no haber hecho esta declaración jurada. ¿Ya? Vamos viendo más dudas. ¿Cómo puedo revisar el estado de los agentes retenedores, por favor? Ya, en el video, en el IGTV, en el casi último paso, hay una parte que dice información y ahí te van a aparecer todos los agentes retenedores. Caso contrario, ustedes se van a sii.cl, root y clave personal, servicios online, declaración de renta, consulta y ahí aparece consulta estado de agentes retenedores. Y ahí está el acusete de todo. Si tienes depósito a plazo, AFP, todo, todo, todo lo sabe el servicio impuesto interno si es asociado a tu root personal. Y si es como empresa, los contadores realizamos todas esas gestiones. Retiro, la información de los informes tributarios, ahí lo informamos todo, todo, todo. Así que no hay que hacer, pues hay que ver ahí la información. ¿Puedes explicar sobre el subsidio pre y post? Nuevo. Ay, no sé, ¿a qué te refieres, Maca? ¿Será a la licencia médica por las personas con boletas de honorario? Voy a prender la luz ahí, no se me apaga. ¿Será por eso? Acá está la luz está mala, ya. Yo trabajo con boletas de honorario y estoy con ISAPRE y la pago mensual. Si pongo parcial, esto afecta las licencias. Ya, la Vale, aquí nos pregunta sobre este tema de que muchas de ustedes está como la duda, que pagaron sus cotizaciones, pero ¿qué vamos a hacer con el tema de que ustedes pagaron sus cotizaciones de forma mensual? Ustedes pueden pagar las cotizaciones, pero son aportes voluntarios y lamentablemente tienen que pagar las cotizaciones en este formulario 22. ¿Qué es lo que va a pasar? El servicio de impuestos internos les va a descontar esta parte de salud, de FP, de ley sana, de seguro de invalidez, se los va a descontar sí o sí. Estos fondos recaudados los va a tener Tesorería. Tesorería los va a dividir en 12 todo este monto, o sea, si te retuvo 120.000 pesos, estos 120.000 pesos de todas tus cotizaciones las va a distribuir por los 12 meses, que es desde julio 2021 a junio 2022. Esta retención por boletas de honorarios asociadas a tu salud no alcanza a cubrir un plan de ISAPRE, porque convengamos que lamentablemente los planes de ISAPRE son mucho más caros a nuestro 7%. Así que, ¿qué va a pasar? Lamentablemente tú te vas a tener que estar pagando todos los meses tu ISAPRE y la Tesorería todos los meses te va a ir abonando y te va a ir depositando. Y va a decir, vale, te deposité 10.000 pesos, que corresponde a salud, que corresponde a FP, que corresponde a ley sana, y lo está haciendo. Y son súper programados. A mí, por ejemplo, yo emito boletas a Genias, porque solamente con ellas tengo boletas de honorario. Y es nada, o sea, muy poquitito lo que ellos me van depositando todos los meses, y todos los meses me van depositando poquito a poquito, y las que tengan, por ejemplo, AFP Habitat, aparece el aporte que es desde ustedes mismas, y son como 5 lucas, 10 lucas, y depende de cada ingreso de cada una. Y de ahí todos los meses va a ir apareciendo. Tesorería no va a depositar estos 120.000 pesos que te retuvo y no te los va a depositar íntegro. Lamentablemente la dinámica es que ellos tengan el dinero en Tesorería y ellos te van a ir depositando mensualmente. Ahora bien, ustedes van a hacer esta declaración de renta, y en esta declaración de renta va a tener cobertura recién, desde julio de este año hasta junio del próximo año. Si ustedes se enferman, si ustedes quieren cobrar una licencia pre y post natal, lo que sea, va a cubrir desde julio de este año. Otra cosa, hay muchas de ustedes que también me dicen, pero Aurora, yo soy carga familiar de mi marido o de mi pareja, ¿da lo mismo? ¿De igual manera tengo que pagar salud? Sí, hay que pagar salud. Y otra cosa importante, uno es carga del marido, de la pareja, de quien sea de salud, pero si ustedes están generando nuevos ingresos, también el Servicio Impuesto Internos, lo que hace con esta ley desde el 2018, es obligarlas también a que coticen en AFP. Yo sé que la AFP está súper cuestionada, eso es para hablar en otro momento de otro AFP, pero yo no quiero ni siquiera tocar AFP, porque ustedes saben lo delicado que está mencionar esa institución. Entonces, ahí ustedes también se dan cuenta de que también tienen que generar sus ahorros personales. ¿Y por qué es importante? Porque sus maridos o sus parejas están generando sus ahorros. Pero, ¿qué pasa con ustedes? En los matrimonios, y no quiero hacer nada, no quiero generar polémica, pero acá cada uno también tiene que ir generando los ahorros. Porque uno sabe dónde está ahora y no sabe cómo económicamente va a estar cuando lleguemos a la vejez, ¿ya? Y ahí podemos hablar un montón de la separación, de los divorcios, de no sé qué, en donde hay mujeres en donde se dedican toda la vida a generar estos ahorros. O sea, en que se dedican a la casa, el marido trabaja, y después cuando se separan no hay nada. Entonces, esta ley lo que busca es que si tú generas cualquier tipo de trabajo con boleta de honorarios, tienes que pagar estas cotizaciones. Acá la Bárbara dice, ¿qué pasa con quienes cerraron su empresa en septiembre del año pasado y lo cerraron dejando constancias? ¿Afecta la declaración de renta de este año? Bárbara, lo más probable es que tú tienes que hablar con tu servicio contable para saber si hizo el término de giro. Porque con ese término de giro aprobado por el Servicio Impuesto Interno, tú recién podrías estar haciendo tus declaraciones propuestas. Pero necesito que tengas el certificado de término de giro. Bueno, ya te respondí cómo van los agentes retenedores. Entonces, la Javiera dice de que no entiendo por qué no me dan la opción de elegir cobertura parcial o total. Javi, quizás tus ingresos son menos que, no estoy muy segura, que si son menos de 3 o 4 sueldos mínimos, que desde ahí ellos te devuelven de forma íntegra esta retención por boletas de honorarios. Yo creo que puede ir por ahí. Si me puedes decir más o menos de cuánto es el rango de boletas de honorarios que emitiste, puede ser que por eso no te da la opción cobertura parcial o total, porque no estás obligada a cotizar. La Amani me dice, cuando eliges pago parcial, aparecen números en rojo en el cálculo. ¿Debo pagar algo? Ya, quizás te refieres al formulario 22, en donde puede aparecerte tu formulario, en donde deberías llenar datos. Puede ser en donde el Servicio Impuesto Interno te otorga una información propuesta, pero tú tienes que ver si están los valores acordes. Sinceramente, yo no tengo problemas que hagan la declaración propuesta, como les decía al principio, pero revisen muy bien que los agentes retenedores estén aprobados. Si hay alguna advertencia en amarillo o en rojo, esperen después del 15 de abril, porque las empresas están haciendo reprocesos, están realizando las modificaciones. Pasa de repente de que ustedes emiten boletas de honorario fuera del plazo en el cual los contadores tenemos cerrados los impuestos y nos empiezan a causar diferencias. Entonces, ahí es donde se efectúan estas diferencias también. Y bueno, hay empresas que descaradamente no pagan la retención y ahí ustedes lamentablemente no pueden recuperar esto y pasa una tortura con el Servicio Impuesto Interno. La Franja K dice que qué debo hacer si entro a mi propuesta, pero no aparecen mis remuneraciones, solo mis honorarios. Espera. Espera aproximadamente después del 10 de abril y puede ser de que esa empresa no haya generado la declaración jurada de sueldo, porque nosotros hacemos la declaración jurada, el reproceso y esa declaración jurada de sueldo venció el día 24. Entonces, si esa empresa no hizo la declaración jurada, claramente no te va a aparecer el sueldo. Y eso a ustedes los perjudica, porque ahora se viene supuestamente el segundo bono de clase media y estos préstamos solidarios. Entonces, ahí es donde ustedes necesitan la información exacta para saber si pueden optar a este bono. Así que por eso es importante que revisen los agentes retenedores antes de apretar cualquier clic en el Servicio Impuesto Interno. La Maida dice, si boleteo, ¿cómo sé cuándo dispone mensual por concepto de FP en el caso de declarar parcial o total? Ya, por las boletas de honorarios, sí o sí las cotizaciones se deben pagar en el formulario 22. No hay más magia. No tienes que pagar aparte. Solamente si tienes ISAPRE, tú pagas tu plan de ISAPRE y este poquitito que te descuenta el Servicio Impuesto Interno y la Tesorería te lo va a ir abonando. La ISAPRE te lo va a ir depositando después y te va a decir, mira, tienes un exceso en cotización y te va haciendo la devolución. Yo tengo ISAPRE Cruz Blanca y ISAPRE Cruz Blanca me va depositando cada tres meses como 7.000 pesos, que es como el exceso por haber pagado yo mi plan mensual, haber hecho mi declaración de renta y el Servicio Impuesto Interno va depositando la tesorería, entonces la ISAPRE me va devolviendo ese dinero. Pero yo mensualmente tengo que seguir pagando este plan de ISAPRE porque de lo contrario quedo sin cobertura y tengo tres niños, así que no se pueden quedar sin cobertura. ¿Ya? La Juli dice, a mí me sale la información con reparos, me sale el RUT, pero no salen los datos de mi agente retenedor. Juli, tú solamente sabes a quién le trabajaste, entonces, si tú le trabajaste a tres empresas, contáctate con esas tres empresas y diles de que no puedes realizar tu declaración de renta y que aparece con reparos. Si te pueden dar información de cuándo solucionen ese problema y con eso espera después del 10 de abril, 15 de abril. Tengan paciencia con hacer la declaración de renta. Si ustedes aceptan cualquier cosa ahora, habiendo reparos que estén en rojo, vamos a tener el problema que el Servicio Impuesto Interno les va a rechazar esa declaración. Entonces, aparte, les rechazan el pago o la devolución de impuestos. Entonces, por eso, esperen los plazos y que si no está completa la información, se contactan con sus empleadores o con las personas que ustedes emitieron boletas de honorarios y piden que arreglen esto. Fortuna Mutabile dice, yo tengo ISAPRE y me están cobrando FONASA. Ya. También está pasando este problema en el cual el Servicio Impuesto Interno no tenía muy bien la información. Hay muchas que han esperado y han ingresado después y se solucione ese problema. Te sugiero un amante, espera al 10 o 15 de abril y si está correcta la información, declaras. Y si no está correcta, en donde no aparece actualizada la ISAPRE, no se preocupen porque internamente la tesorería tiene la información después actualizada y les va a ir depositando todos los meses. Me pasó de igual manera con una chica a la cual le prestaba servicios contables en donde la tesorería le retuvo y se lo fue depositando a FONASA. Y ella tuvo que hacer todas las instancias internas para que le traspasaran esos fondos a su ISAPRE. Pueden ser 3.000 pesos, pueden ser 5.000 pesos, pero de igual manera tienen que hacer esa gestión porque es dinero de ustedes y a ustedes les deberían devolver esa retención en exceso. Así que ojalá que se solucione internamente, pero si ustedes hacen cambios de modificación de FONASA a ISAPRE a mitad de año o a final de año, el Servicio Impuesto Interno obviamente que de repente no tiene la información muy actualizada y pasan estos inconvenientes. Aquí dice, bueno, la Bárbara dice, ¿cómo se sabe cuando se declara parcialmente que ese dinero vaya en las instituciones a nuestra institución de salud? Todos los meses va a ir destinado y cuando tú tienes tu declaración propuesta aparece a la ISAPRE en la cual tú vas a estar cotizando. Así que revisen el IGTV porque de verdad que no había más pasos para las personas que emiten boletas de honorarios y que tienen que pagar cotizaciones. Y si esa información no cuadra, esperen después del 10, 15 de abril y si ya lamentablemente no aparece la información, yo me esperaría hasta inclusive final de mes. La declaración de renta cuando uno pide devolución de impuestos, ustedes la pueden hacer, me parece que hasta la primera semana de mayo, pero yo siempre sugiero cerremos el ciclo solamente en abril, no dispongamos de los días de mayo porque si nos aparece la sorpresa de que hay que pagar impuesto a la renta y hoy día no tenemos dinero, nos acogemos a un pago diferido con la tesorería. Y este es un post que igual se los voy a hacer durante el mes porque si ustedes ganaron sus lucas, nadie está diciendo lo contrario y está perfecto que si les fue bien, no hay problema, pero si no quieren pagar este impuesto a la renta íntegro, ustedes pueden ver con la tesorería un convenio, ¿ya? Y con eso no tienen que pagar pero tienen que declarar sí o sí el formulario 22 en abril. Si ustedes se esperan, tienen que pagar este impuesto y quizás para otro live podría profundizar más este tema de cuándo tienen que pagar. Un amigo tuvo ingresos de 50 millones entre sueldo y boletas de honorario y le da pagar un millón. Sí, porque está en el porcentaje de ingresos que me parece que paga el 30,5% inclusive yo encuentro que un millón de pesos es muy poco así que debe tener varios descuentos, debe tener FP y cuando ustedes vayan ganando más de 20 millones de pesos anuales ustedes tienen que ver qué es lo que tienen que hacer para ir descontando este impuesto y no pagarlo íntegro del servicio impuesto interno. Pueden gestionar su crédito hipotecario y esos intereses te ayudan. Pueden contratar APB pero lamentablemente APB es para otro live porque es un círculo APB. Ya, y igual ya, igual se los voy a comentar. Para tener un descuento de APB hay dos APB, uno que te dan una bonificación cuando tú tienes ingresos más bajos y cuando tú ya estás ganando sus buenas lucas tienes que contratar un APB que te dan un descuento tributario. Pero, acá viene la letra chica, este descuento tributario te lo dan única y exclusivamente si tú cotizas aparte en AFP. Entonces, es un círculo vicioso pero lamentablemente no tenemos otra instancia. Yo sugiero tener APB si es que te va bien por la sencilla razón de que es pagar mucho dinero para las personas que ganan sus buenas lucas. Entonces, ahí hay que ver descuentos tributarios, beneficios para que no se vaya íntegro a la tesorería. Yo soy súper derecha con los números. si hay que pagar, sí, pero que si podemos hacer descuentos tributarios, ver qué es lo que se puede hacer de acuerdo a todo lo que indica la ley, obvio que hay que tomarlo. ¿Ya? Así que Eday, lamentablemente, si le va bien, tiene que ver la tabla de impuesto global complementario y entre más ingresos, más cara es la tabla de esta retención. Ya. Aquí dice la Beatriz, hola, mi hija es independiente y en la declaración de ingresos le sale que debe aceptar el pago de FP y salud. ¿Me cuentas eso? Es lo que les he comentado en el video que es en el IGTV. Todas las personas que tienen boletas de honorarios, independiente que tengan sus liquidaciones de sueldo, deben pagar sus cotizaciones. Sí o sí. Y obviamente que si ustedes ganan y llegan al máximo imponible, de ahí hacia arriba no están obligados a cotizar. Pero para lograr ganar un sueldo máximo imponible, pucha que cuesta. Entonces, no todos tienen esa instancia y ahí, obviamente, que si tienen un mix de ingresos y no alcanzan a llegar al máximo imponible, la obligación está en pagar las cotizaciones. Lo que indican desde el 2018 es que si tú generas muchos ingresos, ok, con boletas de honorarios y con liquidaciones de sueldo, debes pagar cotizaciones porque entre más ingresos ganas, tienes que ahorrar más para tu vejez. La Valby dice el año pasado me retuvieron mi devolución por deuda universitaria, este año se retendrá simulé mi devolución y tenía. Ya, lamentablemente para todos los que tengan CAE yo les sugiero cotizar con cotización máxima porque ahí se va a ir depositando poquitito, poquitito a esta declaración de renta y por último este dinero se va a ir a su AFP, a su salud, a todo lo que conlleva. Cada vez que ustedes tengan algo de devolución por donde sea, por empresa, por... y ustedes son los representantes legales, siempre se va a ir a absorber la deuda que ustedes tienen. Hernández Amada dice de que consulta en la primera declaración me equivoqué y realicé otra en... no sabes si hay algún problema de haber realizado dos veces la declaración o se podrá eliminar. Hay una fecha máxima, no la tengo ahora en mi cabeza, pero ustedes me parece que hasta el 10 pueden reemplazar las veces que quieran la declaración y va a estar propuesta. No hay problema. Pero cuando son empresas no hagan estas declaraciones propuestas con valor cero porque después uno como contador las puede rectificar y te llaman a revisión tributaria inmediatamente. así que si es como persona natural puedes hacerla de nuevo si es que detectaste que hay algo que no concuerda y caso contrario empresas nunca por favor realizan estas declaraciones juradas en un peso para cumplir con la fecha y después rectificar porque no se evitan bueno se evitan la multa pero son llamados a revisión inmediatamente por el servicio impuesto interno y de verdad que es una joda que a uno le asignan a un fiscalizador y que le revisan hasta el alma a la empresa Connie de la Torre dice ¿cómo se declara la renta presunta? solo con los avalúos ya eso no tiene nada que ver con este live porque vamos a estar viendo solamente boletas de honorarios eso ya tendrías que verlo con tu contador para que genere esa declaración yo ahí no me quiero meter porque no me gusta pisar como la información de mis colegas para que no haya ningún problema porque si queda mal la declaración el cacho es la revisión tributaria para ese pobre contador no me sale la opción de pago de FP soy dependiente pero además emito boletas de honorarios a mis pacientes Nutri hay que ver el nivel de boletas de honorarios que emitiste porque con eso hay que ver si es menos de 3 o 4 ingresos mínimos no va a estar la obligación a cotizar tus boletas de FP salud FONAS a todo lo demás ya y con todo lo que pagaste como dependiente es suficiente edad y dice tengo una duda con las declaraciones de arriendo una empresa que pagó durante el 2020 arrendó chicas hoy día es solamente boletas de honorarios para todas las personas no nos desviemos de los temas porque así eso no tiene nada que ver ahí tienen que hablar cuando tengan dudas contables muy puntuales tienen que hablar con sus servicios contables porque si la declaración jurada no cuadra van a tener problemas con la declaración de renta y esas declaraciones juradas famosas de arriendos son para las empresas para descontar estos arriendos pagados durante el año 2020 y es un acusete para todos los dueños que ahora les va a aparecer ese ingreso por por arriendo qué pasa si somos dependientes independientes y nos están cobrando salud de nuevo chicas no es que les cobren salud de nuevo es que a ustedes las van a medir por los sueldos y por las boletas de honorarios siempre y cuando ustedes tengan hasta el máximo imponible ya y si tus ingresos Maca son son menos del máximo imponible que son aproximadamente 2 millones 200 hay que pagar las cotizaciones y que si ustedes se enferman van a tener que y pueden cobrar dos licencias médicas uno como dependiente y la otra licencia médica la tramitan como independiente y se las tiene que pagar la ISAPRE ya la bendita 1948 bien postergada oye que sufrimos a mí me dolía tanto el estómago estaba tan estresada mi marido tuvo que cancelar las reuniones de la tarde del día 31 porque de verdad que no nos daba y no funcionaba la página y el día 30 y toda esa semana muchos contadores nos quedamos hasta tan tarde y no funcionaba la página de verdad que fue muy muy estresante pero lo bueno que lo logramos que se escuchara el colegio de contadores y que nos hayan aplazado un poquitito más esta declaración y ustedes claramente tienen que hablar con sus clientes de que no vayan a hacer la declaración propuesta porque les embarra todo el programa de trabajo una persona que tiene boletas de terceros y boletas de honorarios tiene que hacer una declaración diferente no solamente realiza el formulario 22 y ahí va a aparecer todas las retenciones que le fueron efectuando y el servicio impuesto interno calcula de forma automática las cotizaciones que tiene que pagar Brisa dice ¿cómo declaro honorarios que recibí desde el extranjero? ahí se debió quizás haber emitido una boleta de honorarios de forma oportuna ver en una instancia tener una empresa hay que ver cuál es la opción si emitiste una boleta de honorarios a Ruth extranjero aparece así que hay que ver cuál es la dinámica de cómo acreditaste esos ingresos independiente del destino o del cliente nosotros tenemos que emitir boletas de honorario o facturas para acreditar esos ingresos ¿ya? y si no ahí hay un cuento con algunas declaraciones por remesas extranjeras pero ahí hay que evaluar cada caso puede ser único la Sophie dice a mí me parecen amarillos los agentes retenedores Sophie porfa contáctate con esa empresa y averigua qué está pasando y si van a modificar la declaración jurada puede ser de que esa empresa no haya pagado las retenciones por boletas de honorarios y el problema es que a ti no te van a hacer la devolución ese es el problema entonces necesito que esa declaración jurada esté aceptada y esté en verde y que no tenga ni amarillo ni rojo para que tú puedas hacer tranquila esa declaración de renta así que envía un correo y dile por favor que te avisen de cuando tú ya puedes hacer esa declaración no se vayan al choque con los contadores de verdad que lo estamos pasando bastante mal con el servicio impuesto interno porque no funciona la plataforma de forma correcta hay muchos errores yo miro mucho los agentes retenedores y estos asistentes de que nos proponen el servicio impuesto interno para ver las cuadraturas y yo les mostré que es una locura entonces de verdad que mándenles un correo lo más amorosa posible a los contadores para que después ellos te avisen si ustedes se van al choque se van a estresar más ¿ya? Mario dice cuando quiero enviar la declaración no me da la opción de ingresar mi cuenta corriente para aceptar el pago lo que pasa es que si tú tienes que pagar el formulario porque tienes ingresos más altos y te dio para pagar el impuesto a la renta no tienes que colocar tus datos de cuenta corriente y tienes que apretar la opción sin pago o sea sin cuenta y de ahí ya seleccionas enviar declaración y continúas con el proceso Angie dice de que soy independiente y dependiente pago mis cotizaciones de salud independiente pero aún así me están reteniendo ya es lo que le he explicado en todo este live que lamentablemente todas las personas que emitan boletas de honorarios con ingresos menos del máximo imponible están obligadas a cotizar ¿ya? y que si ustedes tienen liquidaciones de sueldo y estos ingresos extras con boletas de honorarios si es que ustedes se enferman o tienen una o quedan embarazadas ahí ustedes pueden cobrar dos licencias médicas ¿ya? y siempre que se enfermen piden dos licencias médicas para que les paguen y ese exceso de retención por boletas de honorarios te los van a a depositar Anabel dice ¿cómo se tramita una licencia por boletas de honorarios? les he hecho varios posts de este tema acá ustedes tienen que ver dónde tienen su salud si tienen en ISAPRE le piden esta licencia médica al doctor y tramitan este documento directamente en la ISAPRE las ISAPRE se han ido automatizando con el tema de la pandemia entonces ustedes van a mandar esta licencia médica llena aparte van a presentar las boletas de honorarios los formularios 22 más la cartola de su AFP y eso se lo mandan a la ISAPRE para que ellos calculen esta liquidación hay veces que los las personas se equivocan entonces ustedes chequen qué es lo que le están calculando y si es que hay alguna diferencia ustedes piden reliquidación si ustedes tienen FONASA tramitan esta licencia médica directamente en COMPIN Marcy dice de que tengo una duda tengo dos clientes que ninguna de Jota estaba asociada a su régimen será que la renta se declara base no sé Marcy lo que pasa es que Marcy mira no sé porque aquí hay que ver la declaración jurada y es empresa entonces ahí hay que ver qué pasó es raro que no tenga asociada ninguna de Jota tienes que ver el régimen tributario y evaluar las declaraciones juradas que le correspondían de acuerdo a su régimen tributario para gestionar todo este proceso pero recuerden que ya la mayoría de las declaraciones venció así que ojo con hacer la 1947 o la 1948 consulta me comentaron que las personas naturales que tienen hijos estudiando tienen un beneficio de 4,4 UF algo así sí venja es así efectivamente los colegios hacen una declaración jurada y van determinando por ejemplo a la lista del segundo básico determinaron cuántos niños están estudiando identifican los RUT de los papás y hacen una declaración en los cuales tienen este beneficio de estudio ahora bien este beneficio de estudio va con tope de ingreso y te aparece un asistente de forma automática para gestionar este esta declaración propuesta de verdad que te aparece de forma automática entonces si tú tienes 3,4 hijos estudiando te va a aparecer esta información y que el colegio hizo esa declaración por lo general las empresas las municipalidades de las entidades gubernamentales bancos instituciones realizamos declaraciones juradas para que a mí como Aurora como persona natural como cualquier otra persona nos aparezca nuestra declaración propuesta pero fue porque otras personas ya habían trabajado nuestra declaración Geraldine dice de que cómo funciona el inicio de actividades como comisionista Geraldine hay que evaluar qué te están presentando en esa empresa porque si es con boletas de honorario yo ya le he explicado el cuento de las boletas de honorario si te van a pagar con como con empresa hay que ver qué te están exigiendo para que yo te pueda orientar más la Rosy Fer dice si trabajo con boletas de honorario y era Fonasa pero ahora soy disapre desde este año que recomiendas que coloque la declaración parcial o total chicas esta decisión es tan personal yo les comenté de que mi marido ya lleva tantos años pidiendo la devolución de impuestos asumiendo de que estamos en pandemia y él prefiere tener un poco de devolución de impuestos y es un riesgo que él comete o sea ya ahí es decisión personal de cada bolsillo pero a ver es que yo no les quiero decir cotización parcial o total yo creo que acá ustedes tienen que ser súper conscientes con la decisión que tomen teniendo en consideración que si se enferman una licencia médica va a ser nada va a ser súper súper bajita entonces tienen que ver si les conviene o no esta licencia bajita pero aquí viene el pero haces cotización parcial recibes más devolución de impuestos y tienes una cobertura de salud de licencia médica muy baja cotización total tienes una cobertura de acuerdo a tus ingresos lo más probable es que no tengas devolución de impuestos pero yo estoy tranquila que si tú te enfermas uno dos tres meses o quedas embarazada te van a pagar tu licencia médica acorde de lo que tú ganas entonces de verdad que es un riesgo cotización parcial total ya depende de ustedes solamente lo que sí tengo un pero es con el tema de que si quieren quedar embarazadas porque sí o sí las van a mirar por eso sí o sí ya la Angie dice perfecto me lo retienen y después me lo devuelven o ya he hablado tanto a mí me gusta hablar de todas maneras pero no ya ni me acuerdo ya pero si el plan ya la pagué ya chicas independiente de que ustedes hayan pagado su plan de ISAPRE el 2020 no va a haber devolución no va a haber descuento porque ustedes las van a mirar por este formulario 22 con sus cotizaciones María le dice exactamente si el plan ya lo tengo porque además de dar boletas tengo contrato y liquidación en otro lugar independiente de que tengan un mix de ingresos tienen que pagar sus cotizaciones por boletas de honorarios hasta que lleguemos al máximo imponible y ojalá que ustedes después lleguen a la otra vereda y que coticen y que después me digan aurora tengo que pagar impuestos que hago yo feliz porque eso significa que no está yendo bien en la vida y que tenemos que ir viendo ya la otra vereda que tenemos problemas de pago de impuestos ya si mi plan de ISAPRE es menor al 7% aún así es retenido por FONASA sí siempre vamos a ir cotizando ese valor y siempre va a ser el 7% por obligación y la diferencia como tu plan de ISAPRE es menos del 7% se va a ir como aporte extra y ese aporte extra va a quedar como en exceso o excedente y la ISAPRE bueno si tienes ISAPRE te lo devuelven y si tienes FONASA queda ahí la Choco Choco dice si hice dos boletas de honorarios mensuales en la devolución me dan la suma de las retenciones de las dos boletas depende el valor porque si son menos de tres ingresos mínimos que son aproximadamente un millón dos más o menos porque el sueldo mínimo está a 325 mil me parece no me acuerdo el valor exacto lo más probable es que si es menos de estos tres ingresos mínimos te van a devolver esta retención por boletas de honorario pero hagan la declaración y ahí se van a ir dando cuenta si es que tienen esta devolución de retención y están exentos de esta obligación de pagar cotizaciones FDA dice me imagino que debe ser Fernanda puede ser al hacer mi declaración me parece que debo hacer una planilla por zona extrema ¿cómo se calcula eso? ya eso no lo sé de hecho tengo que hacérsela para una clienta que tomamos el año pasado que trabaja en punta arenas así que la verdad que no te puedo decir cómo es el cálculo porque eso lo va a ver la tributarista y no lo voy a ver yo pero si puedo darles algún tip les voy a subir obviamente el tutorial ¿va a quedar guardado online? no lo sé depende del internet y de cómo nos funcione para saber si lo dejamos guardado Mario dice no le dejan ingresar la declaración porque no se ha actualizado el IPC de marzo dice que debo esperar hasta el 9 de marzo no sé a qué te refieres Mario porque las declaraciones ya están lo que sí los pagos de renta por lo general háganlos después del 10 de abril si ustedes no tienen los ingresos acójanse un pago diferido con el servicio impuesto internos y lo bacán es que esta deuda es con la tesorería en donde ustedes en julio pagan el 20% al contado y la diferencian hasta 24 cuotas si es que ustedes ya tienen otras deudas con tesorería ustedes elevan una petición administrativa que tienen las ganas y las intenciones de pagar pero no tienen el dinero y que quieren reconocer la deuda una cosa importante cuidado con deberle a la tesorería porque están embargando cuentas porque se meten y te llegan una carta de embargo y eso asusta harto y ellos se pueden meter una vez que te notifican y si tú no regularizas se meten a tus cuentas y te sacan los dineros que tú le adeudas la maca dice ¿qué pasa si cotizo? porque soy dependiente y además hago boletas de honorarios ¿queda en salud como exceso? sí es lo que les he explicado de que todos los meses la tesorería desde julio 2021 a junio 2022 va a ir depositando estos dineros y ustedes van a ir teniendo estos excedentes Choco Choco dice mi otra duda es que calculé las retenciones de mis últimas boletas de honorarios y el monto que tengo de devoluciones menor al que yo calculé las boletas de honorarios y les voy a hacer un post la base imponible es del 0, es del 80% y desde ahí empiezan los cálculos de cotizaciones ¿ya? pero sinceramente estas declaraciones propuestas que tiene el servicio impuesto interno están súper bien porque ya todos los contadores las empresas AFP todos, todos, todos ya hicimos las declaraciones propuestas y ahora solamente queda en que tú revises lo que sí yo me tengo que dar cuenta como Aurora como Choco Choco ahí es donde ustedes tienen que revisar en que estén todas las retenciones por boletas de honorarios pagadas esa es obligación de ustedes revisar antes de aceptar estas famosas declaraciones propuestas Vale Huerta dice lo otro es que yo me cambié de ISAPRE en marzo 2021 el servicio sale que yo estoy en FONASA eso se puede actualizar la tesorería va a tener esa información y ellos internamente van a solucionar ese problema ¿ya? y en caso que en julio 2021 no te aparezca la información actualizada ahí realiza las gestiones pertinentes con tu ISAPRE para informar de que te hicieron este descuento y que ellos hagan esa declaración y esos traspasos de fondo tengo una duda emití boletas de honorarios todo el 2020 y también soy dependiente entonces al monto de hacer selección parcial total sería ya cuando ustedes tengan sueldos estables pueden tomar la opción parcial porque obviamente ustedes ya tienen un pago seguro de una licencia médica y si ustedes se enferman desde julio hacia adelante pueden cobrar dos licencias médicas cuando ustedes ya tienen un ingreso seguro claro a mí no me afecta que ustedes pidan cotización parcial pero ya cuando sus ingresos su fuente de ingresos es cotización total ya depende de ustedes si eligen si yo quiero quedar embarazada elegiría cotización total para estar tranquilas con mi pre y post natal teniendo en consideración que tu guagua puede también tener alergia alimentaria mis tres hijos han sido alérgicos alimentarios entonces ahí tú te das cuenta de que pucha a cualquiera le puede pasar el tema de la alergia ya yo me saqué el premiado con los tres niños que son alérgicos alimentarios pero dentro de todo igual está bien están bien ellos ¿qué significa que me salga un botón en naranja información con reparos? acá Ricardo significa de que esa empresa no tiene al día sus cotizaciones o sea perdón no tiene al día sus impuestos y si tú aceptas esa declaración no te va a llegar lo más probable la devolución de impuestos hasta que ellos no paguen sus impuestos todos los meses las empresas pagamos esta retención por boletas de honorarios y si esta empresa tiene deudas de impuestos no ha pagado los impuestos descaradamente tiene deudas tributarias porque no cumple con sus obligaciones tributarias a ustedes no les van a hacer la devolución entonces por eso es importante de que ahora detectaste que la información está con reparos contáctense con esas empresas y dígale oye vas a solucionar este problema o no esencias viva alegre dice hola no sé si va con el tema pero cómo hacer la de J1947 si solo genero egresos ya como les decía cuando hagamos los live vamos a ir hablando solamente por tema porque yo me preparo también cuando ustedes tienen pérdidas con la empresa cuando tienen contabilidad simplificada tienen que hacer las declaraciones de igual manera y esa declaración jurada iría en cero hay que colocar PPM a disposición de los socios y ahí es otro cuento pero hay que hacer las declaraciones juradas sí o sí el formulario 22 sí o sí y el formulario de la persona del dueño de la empresa igual hay que hacerlo la Hanji dice de que soy persona independiente independiente pago mis cotizaciones salud independiente pero aún así me están reteniendo chicas ya no van las cotizaciones desde el 2018 las cotizaciones se deben pagar en este formulario 22 si ustedes tienen boletas de honorarios no paguen más AFP de forma adicional porque eso aparte son ahorros que ya son ahorros para la vejez sí yo estoy de acuerdo pero entre una licencia médica les van a pedir la información del formulario 22 y no les van a hacer ningún descuento por todo lo que ustedes pagaran en el año 2020 así que nada que hacer va esta información sí o sí y si tú eliges cotización parcial vas a tener el problema que te van a pagar una licencia médica súper baja soy trabajador dependiente y realicé dos retiros ¿qué debo hacer retiros de qué necesito saber retiros de qué realizaste de AFP de retiros de empresa necesito más información la cara dice ayer hice mi devolución que se cortó no colocó más información Aileen dice de que cómo puedo modificar mi declaración de renta o puedo modificar la cobertura chicas si ustedes ya hicieron la declaración propuesta y apretaron cualquier clic pueden pisar esa información y volver a hacerla debería aparecer propuesta nuevamente hice una declaración ayer y hoy me sale otro monto ¿puedo volver a declarar? sí por eso es importante de que cuando yo les mencione de que esperen al proceso que declaren después del 10 de abril es por esto porque las empresas seguimos moviendo datos entonces puede ser de que la persona se le olvide hacer la declaración de sueldo la de boleta de honorario no cuadra entonces por eso es importante de que no caigamos en la tentación de hacer la declaración el primero de abril por todos estos reparos y estos movimientos de información que hacemos las empresas o los contadores en sí hice una declaración de ayer bueno ya esa la contesté cómo declaro honorarios que recibí desde el extranjero ya eso ya se los contesté de que tienen que ver cómo acreditan ustedes la información y los esos ingresos mensualmente si tú recibes ingresos de otra parte tú puedes emitirle una boleta de honorarios a un extranjero con el RUT 44 millones retienes esta retención y pagas pero eso ya es para para otra información oh oh ahí sí qué pasa si el banco no informó al servicio impuesto interno para rebajar el impuesto me imagino Viviana que te refieres a los intereses pagados por crédito hipotecario hay que llamar al ejecutivo y decirle cuándo van a modificar la información tulente.cl tengo un año con contrato y resulta que no tengo los fondos en mi FP qué me recomiendas pucha no sé a qué te refieres no sé redactame bien qué es lo que cuál es la duda en sí la Javi la Javi dice sí debe ser porque emití muy pocas boletas ah ya genial allí hice mi devolución y en vez de renunciar pucha se cortó Caro Contreras para que repitas en mi trabajo dicen que no pagamos nuestras cotizaciones mensuales no pagarán las licencias he sabido de ti que basta con la declaración de renta en abril no entiendo muy bien Anabel todas las personas que tengan boletas de honorarios tienen que hacer el tutorial que yo les hice que es el formulario 22 y por ese formulario 22 a ti sí te van a pagar una licencia médica y a ti sí te corresponde ese descanso y te la van a pagar sí o sí así que tranqui oye esto ah mira se pueden compartir fotos tengo una duda emití boletas de honorarios en todo el 2020 y también soy dependiente entonces al momento de seleccionar parcial total ahí ya es la decisión personal que decisión toman cotización parcial o total como les decía si tienen contrato dependiente pueden tomar la opción de solamente cotización parcial porque ustedes ya tienen el pago seguro de una de una licencia médica que es donde yo me quedo tranquila de que si se enferman van a tener una cobertura si el año pasado no trabajé y recién este año hice dos boletas de honorario ¿qué tengo que hacer? lo que pasa es que lo que hoy día en abril se hace como declaración es por los ingresos 2020 entonces si no tuviste declaración no está la obligación a declarar si no tuviste ingreso el préstamo solidario que se pidió el año pasado ¿cómo se descontará? por este día de mayo les hice muchos muchos posts que este año en abril va a venir el reconocimiento de esa deuda y desde el próximo año 2022 23 y 24 van a venir esas cuotas así que prepárense podría explicar en bregas palabras cuando debe usar parcial o total ya lo expliqué ya que parcial cotizas poco recibes una devolución de impuestos si te enfermas ahí te van a pagar poquito y cobertura total te pagan una licencia médica de acuerdo a tus ingresos y obviamente si te enfermas y lo más probable es que tengas que pagar impuesto a la renta si es que corresponde ¿cómo sé si tengo que como persona natural tengo que hacer la renta? la obligación va en que si emitiste boletas de honorarios realicen la declaración de renta sí o sí ya y si ustedes tienen sueldos menos de 7 millones de pesos anuales no está la obligación y desde ahí hacia arriba si tienen que hacer esta famosa declaración y aparte esta información va a valer para que ustedes también generen estas peticiones de bono de préstamo de todo 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 entonces por eso ahí yo sugiero de que vayan haciendo sus declaraciones ya a ver a ver a ver ya acá dice fluir y volar a ver tengo dos clientes que aún no tienen para emitir boletas no quieren a través del celular ¿cuál es la mejor opción para comprar? Frank Salgado ¿te referirás a las boletas de venta? porque estas son boletas de honorario este live ya la lucre dice soy contratada y tengo una empresa exenta sin movimientos igual debe hacer las declaraciones juradas chicas si tienen empresa tienen que hacer sus declaraciones tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias municipalidades están pasando las multas están pasando los partes la semana pasada hice asesorías o y se mueren la cantidad de cosas que de personas que ni se conocen y tienen los mismos problemas con el servicio impuesto interno ¿ya? Fortuna dice de que no le queda claro si hago boletas entonces tengo que ay tengo que pagar FP de manera voluntaria porque porque si o si me van a descontar si cuando ustedes tengan boletas de honorarios lamentablemente si tienen ISAPRE tienen que ir pagando su plan todos los meses porque lo que te descuentan en este formulario 22 no te alcanza para nada o sea de verdad que no alcanza a cumplir la anualidad de tu plan de salud y por eso está la obligación de solamente pagar tu ISAPRE después tú vas a hacer este formulario 22 y te va a aparecer este valor retenido y la tesorería te va a ir depositando desde julio en adelante hasta junio 2022 ese poquitito de cobertura ¿ya? y ahí es donde ustedes pueden tener esta famosa estas excedentes famosos que te los van depositando ¿ya? la Mónica dice primera vez que haré el formulario 22 ¿qué debo tener en cuenta? les hice el video IGTV revisen el IGTV ¿de verdad que no hay más magia? si es que tienen boletas de honorarios y que son con sueldo ¿ya? Anita dice ¿por qué en la declaración de estudios aparece el nombre del padre? ¿cómo se elimina eso? este beneficio de estudio va a 50 y 50 y si el papá como que te traspasa esos fondos pero tiene que hacer una declaración no se puede eliminar porque ya hubo un reconocimiento y ya está el niño reconocido por ambas partes y esa persona independiente de que si paga pensión o no de igual manera tiene este beneficio y él internamente debería cedértelo o cedérselo a la mamá o a la persona que gana menos para hacer uso de estas cuatro UF me parece ya la Eli dice para llenar el formulario 22 es automático y que otras cosas tienen que tomar en cuenta con boletas de honorarios ya si tienen un mix de ingresos boletas de honorarios sueldos más empresa el contador el servicio contable les tiene que cerrar la declaración yo en el IGTV les dejé la información para las personas con boletas de honorarios y que si tienen sueldo pero si tienen empresa yo no quiero pasar a llevar a ningún colega mío porque de verdad que tenemos un programa de trabajo la Vale me dice ¿por qué me sale en rojo el monto de ítem de salud al poner cobertura parcial? Pucha hay que ver ¿de dónde te está saliendo rojo? porque de verdad que no hay más pasos que el video que les hice de tutorial si ya hay algo con inconsistencias con reparo es porque las empresas no han pagado esa retención por boletas de honorario y ahí tendríamos que entrar a mirar qué pasó la Maca dice porque se pasa al momento de elegir cobertura total debo pagar 400.000 pesos y al momento de elegir cotización parcial ya por lo que yo les dije cobertura parcial tienen menos cotizaciones van a recibir más devolución de impuestos y Maca lo más probable es que tú tienes ingresos más altos y por eso te están cobrando el impuesto global complementario entonces por eso es importante de que ustedes hagan una planificación tributaria si sus ingresos se están pasando el millón y medio mensual que ojalá que todos los que estén mirando este ley lo lleguemos a cumplir ustedes van a ver si necesitan contratar una PB y apenas se pueda gestionar créditos hipotecarios para que nos descuenten y si no es la casa de su sueño y todo no importa necesito que estén invirtiendo en créditos hipotecarios para tener un descuento y que no paguen tanto impuesto a la renta y para la FP si alcanza lo que descuenta el formulario 22 no al contrario chicas chicos lo que va a pasar es que de aquí al 2028 la tasa de retención va a ir aumentando todos los años hasta que lleguemos a una retención de un 17% y recién ahí yo me voy a equiparar con casi una persona dependiente entonces ahora por estos dos años me parece que nos quedan vamos a tener cotización parcial desde el 2022 como desde el 2025 ya no vamos a tener el chance de cotización parcial y vamos a tener que optar por cotización total y ahí ustedes se van a dar cuenta que el impuesto global complementario lo hemos pagado toda nuestra vida pero como nosotros apretamos tres clics no nos hemos dado cuenta y que nos van a amarrar porque si no hacemos esa declaración del formulario 22 vamos a perder esta cobertura ya entonces ahí viene hay tanta letra chica que me encantaría enseñarles pero no puedo tanta información porque si no en cualquier momento me cierran mi cuenta me pareció una boleta de honorarios que emite por una persona que no conozco y por un servicio que no compré ¿qué hago en ese caso? sale que la persona emitió una boleta que es el retenedor yo creo Romy que la persona se debe haber equivocado entonces ahí habría que ver si te puedes contactar con esa persona porque entorpece este proceso de declaración porque yo no sé si esa persona pagó la retención no lo sé hay veces en que uno cuando toma ahora con una nutricionista particular con un psicólogo psiquiatra con un doctor con un kine ellos ellos hacen esta retención y declaran la boleta pero eso ya otro cuento la rocanales dice soy dependiente y me aparece que la declaración propuesta no me da la opción cobertura total o parcial ¿por qué pasa eso? lo que pasa es que ustedes al tener liquidaciones de suelto no tienen boletas de honorarios no va a parecer lo mismo que el video el video que les hice para la declaración de rentas para todas las personas con boletas de honorario lo que sí te puedo decir es que revises que también no tengas reparo y continúas y las cotizaciones tuyas te las van pagando mensualmente tu empleador ya ¿qué no te queda claro Carmen Gloria? porque me dice la ISAPRE si la debo pagarme esa mes la FP solo a través del formulario 22 exacto no hay más magia ¿cuál es el beneficio de educación? las colegios generan una declaración jurada en los cuales hacen esta declaración a nombre de los papás y le asignan como este beneficio y si tú tienes ingresos que me parece que es menos de 20 22 millones de pesos anuales ustedes pueden hacer este descuento y si ustedes tienen ingresos mayores a 20 millones de pesos no pueden hacer uso de esto y aparece en la casilla los topes soy honorario pero tengo ISAPRE de forma particular igualmente con la devolución parcial y ya eso ya lo he explicado harto en este live ahora donde y donde el papá hace el trámite para ceder en la misma página del servicio impuesto internos los papás o el papá o la mamá que quiera renunciar a este beneficio tiene que internamente gestionar la sesión voy a ver tendría que buscarme alguien que tenga una sesión o sea que tenga esta este beneficio y les hago el tutorial porque no me fijé tendría que buscar a ver si alguien me presta un rutis para grabárselo pues yo creo que ya la próxima semana se los puedo grabar porque le prometí a mi hijo que vamos a ver Descendientes 3 que salió en Disney hoy día así que me están esperando para ver la película ¿cómo es lo del crédito de la educación? como les dije el colegio es el que realiza esta declaración y a ustedes les va a aparecer de forma automática voy a ver si me consigo un rutis y si no por las stories les voy a preguntar a alguna de ustedes o a alguno de ustedes si me presta su rutis yo genero el video obviamente tapando los datos y hacemos este video tutorial para que ustedes vean a qué es lo que me refería chocolates colomba mi contadora no la puedo ubicar cualquiera puede hacerme la declaración de renta ay chiquillas lo que pasa es que ustedes tienen que contratar a sus servicios contables para el proceso de renta en diciembre recuerden que yo les dejo las advertencias desde diciembre que yo las estoy cateteando que tomen las decisiones y no es porque yo quiera que trabajen conmigo exclusivamente ni nada al contrario ustedes tienen que ir tomando acción y no dejarlos ahora último minuto los contadores ahora por urgencia cobramos mucho más caro el doble el triple entonces por eso es importante que si ustedes hacen su declaración mensual en el proceso de renta lo contraten a un servicio contable en diciembre para hacer los informes tributarios y todo un proceso aurora el año 2020 puede declarar como persona natural en marzo pucha no sé a qué te refieres andres ya soy zapre pero con cobertura de fonasa pero me aparece cobertura de fonasa ya tienes que esperar el reproceso espera aproximadamente entre el 10 15 de abril y esperar solamente y si no se actualiza la información tranquilas que después la tesorería hace las gestiones y te va depositando de acuerdo a tu isapre y si ya no te depositan en tu plan de isapre yo te sugiero que generes como el reclamo interno a tu isapre para que rescate estos fondos aurora hice mi declaración y mi dinero para salud fue a fonasa pero soy isapre ya tranquila puedes pisar esa información y hacerla nuevamente ¿por qué en la declaración parcial aparece un 11,6 de AFP pero cuando veo total ya lo que pasa es que el servicio impuesto interno chicas está con problemas ya no hay mucho que hacer no aprieten ningún click si no están tranquilas y que no estén conscientes con lo que estén declarando ¿puedo ceder el beneficio del crédito hipotecario a mi pareja? no porque el servicio impuesto interno o sea porque los bancos realizan una declaración jurada a nombre del titular que tenga ese crédito hipotecario ya a no ser que tu pareja te compre esa propiedad y que él tenga crédito hipotecario no entiendo eso del crédito hipotecario lo que pasa vale es que cuando nosotros tenemos un crédito hipotecario hay unos intereses que pagamos durante el año 2020 esos intereses a mi me gustan porque nos ayuda a rebajar y en vez de decir que tu ganaste 9 millones de pesos si pagaste un millón de pesos con intereses de crédito hipotecario el servicio impuesto interno dice ya recuerdan de que tienen un millón de descuento tu vas a tributar por 8 millones o 9 millones de acuerdo a tu valor y tributas por la diferencia entonces siempre vamos a decir el ingreso menos los intereses de crédito hipotecario y la diferencia es la que tributas y ahí hay que ver descuento de FP y un montón de ya ya nos vamos a la vereda de las personas que realmente generan sus buenas lucas y que ya tenemos no tenemos el problema de ver de dónde sacamos devolución de impuestos sino que tenemos lo bacán el problema que yo digo que es buen buen problema en donde que ya nuestros ingresos explotaron y hay que ver mecanismos de no pagar tanto ya ya chicas me voy a ya estamos llegando casi al final voy a seleccionar aquí algunas tengo un trabajador dependiente en la municipalidad de Viña del Mar y dice que no está vigente eso quiere decir que me deben me pucha no sé a qué te refieres quizás no te han pagado no han hecho la declaración jurada y por eso no te aparecen estas retenciones se hace antes de la declaración de renta aparecen asistentes para realizar la declaración jurada Oscar si tienes empresa no hagas las declaraciones propuestas del servicio impuesto interno generen los informes tributarios y todo un proceso paso a paso de renta nunca como empresa generen esas declaraciones propuestas la semana pasada me tocaron unos casos horribles de que ustedes habían aceptado cosas sin tener en consideración y de verdad que la rectificación después es el dolor de cabeza o revisiones tributarias ¿cómo funciona el crédito hipotecario en el impuesto a la renta? ya lo expliqué hola ¿cómo puedo hacer para disminuir impuestos a pagar? ¿cómo funciona lo del crédito? Bárbara puedes tener créditos hipotecarios que te ayudan los intereses pagados te sirven puedes tener APB con descuento tributario me parece que es el régimen B pero para obtener el descuento de APB con descuento tributario tienes que estar cotizando en AFP eso es para que después peleemos en otro live pero creo que desde mayo ya no podemos hablar nada de AFP con todo el problema que está pasando con Felice y Forrado con toda esa disputa a mí me da miedo meterme más allá de opinar o de darles alguna sugerencia de verdad que me da susto emití boletas desde agosto por sueldo mínimo y me pagaron las cotizaciones el servicio de puestos internos ya ahí tienen que hacer los tutoriales chicas para ir viendo ya caso a caso qué meses fueron los que nos dieron de devolución de renta automática fue enero y febrero los que les hicieron la devolución por retención por boletas de honorario si tengo licencia ahora en junio servirá ya se toma el 2021 las cotizaciones van desde julio 2021 a junio 2022 sí o sí si uno tiene créditos pero no por el banco igual aparece la declaración por lo general si tienes crédito hipotecario esos intereses los tienen que descontar me parece que las cooperativas no estoy segura si ellos realizan esa declaración jurada la verdad que hay tantos casos de verdad ustedes se mueren todos los casos que existen habido y por haber yo por eso me hice chanchito tierra no yo veo emprendimiento y de ahí tips para boletas de honorario y sueldo y de repente ahí uno tiene que ver su nicho en el cual sepa en el que esté tranquilo que le dé gusto despertarse para trabajar porque olvídate la contabilidad hay inmobiliarias constructoras corretaje e-commerce pucha se mueren se mueren toda la información yo trabajo con emprendimientos solamente y de los emprendimientos claramente hay cadenas de servicio pero solamente micro si tengo fonasa y soy dependiente hice boleta diferencia ya eso también lo expliqué ya chiquillas llegamos hasta el final voy a tratar de dejar guardado vamos a ver cómo nos funciona esta el internet por lo menos no funciona el internet que estoy contenta les hice un reclamo a BTR y llegaron los técnicos pero me pasó un percance acá en la casa así que ahora la próxima semana los tengo que llamar efectivamente BTR antes de hacer live tienen que apagar el router y después prenderlo nuevamente porque yo tengo un plan contratado como de 25 lucas que es de 500 megas y tenía 90 cuando iba a poder trabajar inclusive ni siquiera las asesorías me servían así que por eso es importante de que ustedes estén mirando ya y la última dice respondiste todas mis preguntas quedó pendiente el IGTV para el padre que renuncie exacto lo único que me va a quedar pendiente de este proceso de renta es enseñarles cómo la persona el papá o la mamá quiera renunciar este beneficio por estudio déjenme ver de aquí al lunes cómo lo soluciono si me puedo conseguir algún root con algún amigo y caso contrario y ahí ya la voy a molestar por stories para saber si alguna de ustedes me presta su usuario y generamos el video tapando obviamente los datos personales para grabar chicas oye mucho ánimo con lo que se nos viene desde el 5 de abril de verdad que va a estar intenso pero tranquilidad ante todo evaluemos no nos angustiemos yo le ayer igual estaba asustada sinceramente como que estas restricciones tan repentinas asustan pero tranquilidad ante todo estamos viviendo una crisis y en estas crisis sobrevive el que analiza muy bien así que tranquilidad evaluar los números evaluar los trabajos mente fría y tener un hobby las chiquillas que bordan las chiquillas que tejen las que les gusta cocinar mantenernos ocupados con otras acciones va a permitir a que no nos angustiemos tanto y que salgamos todos juntos de esta pandemia así que aguanten los emprendedores todo mi apoyo como pueda los voy a estar siguiendo apoyando con estas restricciones que hay mucha incertidumbre pero vamos que se puede adelante de que no bajen los brazos y siempre va a haber alguna forma de seguir trabajando solamente tenemos que darnos cuenta de cómo vamos a gestionar este proceso si tenemos que generar alianzas con alguna persona de transporte háganlo van a nacer nuevas emprendedoras en este proceso de restricciones porque no todas vamos a poder seguir trabajando sobre todas las que son mamás y no tienen con quien dejar a sus hijos así que bienvenida a las que vayan a ser independientes con empresas realicen de forma bien para que no tengan problemas así que eso me voy a ir a ver descendientes 3 con mis niños ahora así que eso un abrazo muchas gracias a todas las que participaron y nos vemos el próximo viernes en otro live voy a ver los temas que más preguntan y generamos un nuevo live y vamos conversando de todo este proceso y lo más probable es que en abril sea solamente renta para que tengamos pronto esas devoluciones de impuestos un abrazo que estén bien chau chau